Bueno muchachonas, pues este video lo quise hacer porque les tengo muy buenas noticias a todas las que ya tienen buen tiempo aquí en el canal siguiéndome y que habían estado tratando de pedir una consulta o que querían una consulta conmigo, pues les traigo muy buenas noticias porque en la parte de abajo, en la descripción del video, les voy a dejar los enlaces que las van a llevar para que puedan checar los tipos de consultas que pueden tener conmigo. Me siento alegada primero que nada que muchas de ustedes quieran tener a distancia consultas conmigo o todas aquellas que tienen algún problema incluso de salud y que nos han escrito para decir oye, es que yo quiero llevar el sistema de medicina funcional a la par con lo que llevo con mi doctor pero yo estoy en otro país, en otra ciudad, no importa, gracias a Dios, ahorita existen estas cosas y ahorita con todo lo de la pandemia y todas las cuarentenas, las que ya hubo y las que posiblemente va a haber voy a estar dando todas las consultas en línea a través de Zoom. no importa en qué ciudad estés, no importa en qué país estés, si tú quieres consultar conmigo ya vas a tener la opción y lo más padre es que te puedo ayudar con diferentes cosas es muy importante que chequen toda la información en la parte de abajo para que sepan si vale la pena pedir información, si no, si se adecua a lo que ustedes están buscando y lo que sí les tengo que decir, porque bueno, les voy a dar como un medio, una intro de qué es lo que pueden tratar conmigo pueden tratar desde cosas nutricionales, problemas de salud siempre y cuando vayan a la par con su médico y que su médico esté de acuerdo en trabajar con lo que yo hago que normalmente la mayoría de los médicos ahorita no tienen ningún problema porque lo mío es cuestión alimenticia, para limpiar el cuerpo y como son cosas naturales no se contrapone a lo que ustedes están llevando entonces a mí me gusta que cuando alguien llega a mí con algún problema de salud irme de la mano con su médico y que entre los dos te podamos sacar adelante problemas emocionales, ahorita pues yo sé que, no sé, mucha gente está pasando por situaciones difíciles y desató crisis de ansiedad, depresión, toda la cuestión emocional también te la puedo tratar y te puedo ayudar, aunque no soy psiquiatra ni psicóloga y lo tengo que decir porque desgraciadamente en el internet pues ahorita muchas personas se aprovechan de eso para incluso dar malos consejos, yo no, ya saben que yo ya tengo mucho tiempo trabajando en esto pero sí especifico en lo que soy buena y en lo que no y si tú llegas conmigo en una consulta y algo yo no lo puedo arreglar yo te voy a dar opciones de médicos y profesionales con los que te puedes tú comunicar y que también te puedan atender esa es la idea, que tú puedas decir, fui a una consulta con ella virtual y bueno, salí con recomendaciones, salí hasta con médicos nuevos que esa es mi idea, ampliarte tu panorama que tengas más cosas que descubrir y que sobre todo, como les he dicho que este canal, pues la función es medicina funcional a lo mejor no te voy a quitar una enfermedad, pero sí te voy a dar calidad de vida entonces también puedo tratar las cuestiones emocionales cuadros de alguna situación que tú estés pasando por ejemplo, no sé, alguna situación de divorcio o que terminaste con tu pareja y que quieras platicar con alguien también tengo opciones de sesiones yo normalmente en las sesiones presenciales con mis pacientes siempre les hago un sistema integral pero ahorita por la situación y como no sabemos hacia dónde vamos estoy armando este tipo de consultas en línea para tratarte de manera integral ahora si tú dices, yo meto las manos al fuego me encanta lo que haces, ya te conozco yo me quiero inventar un programa contigo ya hay programas completos hay que escoger la opción donde dice programa completo que eso ya incluye tus consultas, ya incluye todos los tratamientos que te voy a dar, ya incluye todo a ti nada más te va a llegar tu caja con tus indicaciones, con tus productos y esto lo digo porque hay muchas que afortunadamente confían en mí y me dicen, yo no quiero pasar por la consulta de valoración yo me quiero ir directo al programa completo los programas que yo doy son de 3 meses máximo de 1 a 3 meses no más y en ese tiempo ustedes tienen ya que estar dadas de alta entonces ahí en el, yo ahorita les estoy dando los ejemplos para que por favor lean y se metan a la página ahora lo que sí tengo que decir y con todo el corazón de mi corazón es que si tú perteneces o eres del clan de Herbalife y quieres una consulta conmigo son las únicas pacientes que no trato una disculpa pero no trato personas que consumen productos de Herbalife ¿por qué? porque desgraciadamente he tenido así como yo y como otros médicos hemos tenido bueno pues situaciones desagradables con estas personas que llegan con nosotros ya con un cuadro de salud bastante agravado y que quieren hacer un programa acá con nosotros o conmigo pero no quieren dejar de tomar el mugrero que los están venenando entonces una disculpa pero si tú consumes productos de Herbalife o eres del clan de Herbalife y tú pagas una consulta conmigo y a la hora de estarte haciendo yo la entrevista me sales con que consumes Herbalife en ese momento voy a cortar la consulta y no te voy a regresar el dinero una, de veras y sé que mucha gente de Herbalife a lo mejor está aquí en el canal pero sí tengo mis restricciones y es con ese tipo de personas porque desgraciadamente no entienden y no quiero yo meterme en problemas porque desgraciadamente ese tipo de personas que consumen esos productos son las más problemáticas que al final del día pues no entienden que una situación ya de salud la traen mal por estar consumiendo el mugrero ese entonces para evitar medio problemas y conflictos y quemadas y todo eso nunca, nunca, nunca atiendo personas que consumen productos Herbalife si tú vienes conmigo y quieres una consulta y dices yo no consumo Herbalife pero consumo algún otro tipo de productos no hay ningún problema lo podemos tratar en la consulta yo te hago también las mejores recomendaciones estoy abierta a tratar también con otras marcas que existen y que son buenísimas pero Herbalife en mi vida en mi canal y en mis pacientes nunca también si tú estás atravesando por un duelo te ayudo con alguna sesión para cerrar el ciclo con la persona a lo mejor con la que no te alcanzaste a despedir o simplemente que tú digas yo necesito hablar con alguien y ella es la persona que yo siento que me va a dar un consejo adecuado o quiero que ella sea la que me coache aquí estoy para ti entonces te voy a dejar aquí toda la información quiero que por favor la chequen bien y que se sientan libres lo único que sí les pido es que cuando vayan a hacer su consulta y que digan es que yo estoy en otro país o en otra ciudad con otros horarios cuando ustedes hagan en línea la reservación de su consulta es importante que se pongan en contacto por correo por medio de la página de nuestra página web con mis niñas ellas son las que llevan mi agenda y ellas van a ver con ustedes la mejor hora para ustedes el mejor día y también con las consultas que yo ya tengo previamente entonces para que no nos hagamos todos bolas y poder atender a quien realmente lo necesita es importante que te pongas en contacto por medio de nuestra página con mis niñas ahí viene en mi página en theskinny.com.mx viene una pestañita que dice contacto si tú tienes dudas tú puedes escribir ahí y alguien de ellas te va a responder todas tus dudas no tienes que llegar directito a comprar la cita en línea si tienes inconvenientes o incluso si eres de otro país y me dices oye coach es que quiero comprar pero pues me salen pesos siempre pícale a la pestañita que dice contacto y ahí alguien te va a responder tus dudas antes de que realices tu pago no me gusta que pierdan el dinero ni el tiempo y también mi tiempo es valioso entonces siempre trato de tener también un filtro una vez que haces tu consulta te llega por ahí un mini cuestionario sobre todo si tienes algún problema de salud para yo saber para poder avanzarle a tu consulta las consultas normalmente son de 30 a 40 minutos máximo si lo llega a requerir un poquito más por algún problema de salud no pasa nada pero nunca me extiendo más de los 45 minutos y esto lo quiero dejar muy en claro porque luego muchas consultan y se quieren aventar 3 horas platicando y no puede ser así entonces ya sabiendo todo esto y si tú dices bruto ya voy a poder tener sí de aquí a lo que resta del año ya vamos a tener la opción también para ustedes para las niñas de YouTube que mil disculpas que las tuve mucho tiempo esperando pero desgraciadamente mi carga de trabajo no me lo permitía entonces pues ahora sí ya para todos ustedes ya van a tener la oportunidad de consultar conmigo abajo también les voy a dejar todas las cosas que pueden consultar todo lo que pueden tratar conmigo para que ustedes escojan al momento de hacer su reservación y su cita en línea conmigo las citas se hacen por medio de Zoom y eso lo hacemos así para evitar intercambio de números telefónicos o información de ustedes y mía por cuestión de seguridad desgraciadamente este medio está lleno también de gente loca he tenido muy desagradables situaciones y no quiero pasar por eso entonces para seguridad de ustedes y mía las consultas se hacen por medio de Zoom bueno muchachonas chequenme toda la info por favor porque quiero que las que estaban esperando sepan que ya puedo atenderlas por medio de cita en línea les mando un besote y pues espero verlas muy pronto algunas de ustedes en consulta conmigo ¡Gracias!